Bueno, el mundo está cambiando, parece que nos hemos dado cuenta a través de cambios permanentes, cambio uno detrás de otro, un entorno totalmente variable, pero al final hay cosas que no cambian, las empresas tienen que comprar y tienen que vender, tienen que saber vender. En este mundo en el cual estamos, pues obviamente hay cosas que no han evolucionado, pero el mundo ha seguido adelante. De hecho, hay nuevas profesiones, ya se sabe que el 50% van a desaparecer y que en breve aparecerán nuevas que ya están aquí entre nosotros y que son profesiones evolucionadas, profesionalizadas, incluso digitalizadas y muy específicas que tienen un gran futuro. Una de estas profesiones es la de Closer. Entonces, Closer, ahora veremos con Daniel, con Dani, qué es un Closer y que nos cuente exactamente su experiencia, pero para mí, necesaria para todas las empresas, variabilizada, externalizada y además enfocada a resultados. O sea, es un 10 de figura profesional y si encuentras un buen Closer, Dani lo es, seguro que puedes además conseguir muy buenos resultados como empresa. Pero vamos a ver qué es un Closer. Daniel Barba, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Un placer tenerte por aquí. Supongo que estás de acuerdo conmigo que es que tu profesión, la de Closer, es una profesión al día, es una profesión actual, específica, de nicho, a resultados, variabilizada, es una profesión muy adecuada y con mucho futuro. ¿Qué es un Closer, Dani? ¿Cómo te defines? Un Closer lo definiría como una persona en el cual a las grandes empresas y a los empresarios del día de hoy, y más por la situación en la que estamos viviendo, que es totalmente necesaria. O sea, antes de que pasara toda esta situación, era una figura importante porque lo que hacemos es sonar la caja, como decimos nosotros. Al final es el que hace que el cliente tome la última decisión y tenga el poder de decidir de comprar el servicio o producto. Pero a día de hoy, por toda la situación en la que estamos viviendo, muchas empresas se tienen que pasar al mundo online y a partir de ahí la figura de Closer es totalmente necesaria y nosotros, a la hora de poder cerrar un trato con el cliente, lo hacemos desde el punto de vista del cliente. O sea, le ayudamos a tomar la decisión sin tener ningún tipo de presión ni forzar al cliente a que tome esa decisión. Realmente sois el último eslabón. Yo me acuerdo que las fases de la venta, cuando era una venta 1 a 1, que sigue siéndolo, pero con una pantalla en medio, no nos engañemos, estaba la apertura mental, la escucha activa, la propuesta o la propuesta concreta, y luego el cierre de la venta. Ahí está el Closer, el cierre de la venta. Hoy sigue siendo igual. El embudo, el internet, es la apertura mental, llamar la atención, luego continuar con la escucha activa, entrar en un funnel de ventas para saber qué necesitas y segmentado, y luego la propuesta concreta y luego el Closer que has ahí donde tú apareces. ¿Qué es lo que te llama la atención de tu profesión como Closer? O sea, ¿qué necesita un Closer? ¿Necesita leads? ¿Necesita formación? ¿Necesita saber de qué va? ¿Cómo operas con una empresa normalmente? Yo soy una empresa y digo, a ver Dani, quiero que me vengas a hacer de Closer, remotamente. ¿Cómo lo haces? Claro, mira, mi trabajo fundamentalmente, como te comentaba, es a través de un embudo de marketing, como bien decías, en el cual se hace una segmentación del cliente que le guste, le interese el producto, y al final pasa un lead, una llamada telefónica, en el cual ahí entramos y operamos nosotros. Entonces, a través de una llamada telefónica o de una videoconferencia, lo que hacemos es que la persona tome la decisión de comprar el producto o el servicio. Yo llevo muchos años en el mundo de la venta, pero lo que decías, ¿no? Ahora la evolución se hace diferente en el marketing digital. Se hace primero un anuncio, luego se hace un embudo, luego la segmentación, al finalizar se ofrece el servicio o el producto y luego se llama la acción a que se agenden para una llamada y entonces ahí entra la figura del Closer. En el cierre, propiamente dicho. En el cierre de la venta. Pero nosotros trabajamos a porcentajes, a éxito seguro. Pero necesitas también por arriba a alguien que te pase leads, prospectos, ¿no? Comentabas. Entonces, un poco está coordinado con lo que es el tráfico que te pasa prospectos. De cualquier manera, no tiene que ser un tráfico online. Igual hay empresas que reciben solicitudes y no saben vender y te pueden pasar a ti la pelota y tú, pam, 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 técnicas de persuasión, supongo. Correcto. Supongo que usarás esas técnicas. ¿Persuades al cliente? ¿Lo escuchas? ¿Tienes algún tipo de tip que puedas contarnos? Bueno, la esencia de Closer de Ventas, evidentemente hay que formarse. Eso sí que lo quiero dejar claro, ¿no? El Closer de Ventas tiene que formarse primeramente por tema mental, ¿no? El tema de mentalidad. Tienes que cambiar tu mentalidad para cambiar tu manera de ser, ¿no? Al final vendes lo que eres. Entonces, eso es muy importante, ¿no? De cambiar. El primer punto, la mentalidad. Ahora, luego la escucha activa, evidentemente, y al final lo que hacemos es que los argumentos de nosotros cuando comercializamos un producto, ¿no? La diferencia de un comercial anterior a lo que hace un Closer, ¿no? Porque yo he tenido las dos vertientes, he hecho las dos cosas. El Closer, los argumentos del servicio o producto, se los da al cliente. Y un vendedor o un comercial, se los da el comercial. El comercial habla de las características y los beneficios del producto o servicio. Y un Closer lo que hace es que se lo argumente el mismo. Entonces, lo que haces es, realmente juegas, necesitas mucha formación. No solamente de comercial, no solamente técnicas de venta, sino también a formación del producto de la empresa que te contrate como para cerrar operaciones, ¿no? Me comentabas antes que vas a variable, pero supongo que hay un mínimo. Yo imagino que no me vas a vender un producto de 100 euros porque no te rienda la ganancia estar una hora con un cliente para llevarte 10. ¿Cuál es ese mínimo? La barrera mínima por la cual un Closer, un profesional, puede llegar a trabajar para una empresa exclusivamente para cerrar operaciones. Claro, la barrera mínima es unos 1.000 euros porque es cuando rompes la barrera del cliente de tomar la decisión. En el marketing digital pueden comprar productos o servicios hasta cierta cantidad sin que tenga que comunicarse con una persona, ¿no? Esa barrera son 1.000 euros, ¿no? A partir de 1.000 euros ya una persona es difícil que tome la decisión por voluntad propia, ¿no? Necesita a alguien que le saque de esa zona de confort y deje de retrasar la decisión de comprar ese servicio o ese producto. Dani, cuando alguien en la primera toma de contacto, en B2B normalmente hablamos, bueno, tú también es especialista en esto, normalmente hablamos de que la venta no se hace nunca en el primer contacto, en el segundo, se hace en el 6, en el 7, en el 10, a cabo de un año, a cabo de un mes, dependiendo. ¿Hacéis el seguimiento también los Closers? Claro, nosotros no hacemos seguimientos, pero sí que es cierto que no se procrastina tanto la decisión. ¿Puede ser en una segunda llamada? Vosotros intentáis rematar la faena escogiendo el símil taurino directamente en la primera estocada. No vais a hacer un seguimiento del lead, pero bueno, supongo que determinados prospectos o leads que sean calientes, imagino que cuando te lleguen y digan, oye, le llamo más tarde, eso sí que lo haces un pequeño seguimiento de una segunda llamada, intentas que no se te vaya, ¿no? Sí, eso sí, lo que pasa es que trabajamos de una manera para que se agenden directamente los prospectos, se agendan en un día y una hora, entonces nosotros le llamamos a ese día y a esa hora, entonces ya se ha agendado con la persona a esa hora para que esté tranquilo y nos pueda atender, y es raro que suceda eso, ¿no? Pues a partir de ahí, el hacer un seguimiento, básicamente es cuando no tienen el dinero para poder comprar en ese momento, necesitan hacer una segunda llamada porque tienen que buscar la forma de poder pagar el servicio o producto. ¿Cómo llevas el tema de la resistencia al no, de la resistencia a la frustración, de los nos? Dicen, hay una fórmula, ¿no? Dices, cuantos más nos están más cerca del sí. Es positiva, ¿eh? Es una manera. Bueno, yo tenía un jefe y amigo también que lo tenía claro, le decía que un buen comercial tiene que tener una buena agenda, gestionarse bien el tiempo, ser capaz de conocer el producto, de formarse en técnicas de venta, pero sobre todo tener resistencia a la frustración, o sea, el persistir. Bueno, oye, me han dicho 20 veces que no, pero a la 21 lo consigues, ¿no? Al final, fíjate tú, yo soy de un poco del siglo pasado, pero al final me acuerdo que se hablaba del 10-3-1, o sea, eran 10 visitas, 3 propuestas, una venta. Eso es del siglo pasado, pero del pleistoceno. Hoy en día, claro, supongo que lo que te voy a preguntar, depende del sector y depende de un montón de cosas, pero un closer, ¿qué tanto por ciento de productividad consigue de media, más o menos? Imagínate, te llegan 10 leads, 3, sí, 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 y uno cierra, ¿no? Ese 10-3-1, ese 10% de resultados. Un closer más o menos, bueno, potente, un closer con experiencia profesional, como tú, por ejemplo, ¿qué índice de, qué ratio de porcentaje de éxito puedes conseguir? Ya sé que es una pregunta porque depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas, claro, sí. Evidentemente, depende del producto, depende de cómo llega de cualificado el prospecto, pero bueno, suelo moverme entre un 20-30% de conversión. Un 20 es muy elevado. Bueno, también depende del tráfico que te llegue, pero es interesante, muy interesante. Dani, yo imagino que todo es un círculo, es una profesión que para nosotros, para ti, para mí, no es nueva, lo que pasa es que ahora se le llama de otra manera y es una profesión más especializada, porque el comercial de toda la vida, ¿qué hacemos? Bueno, pues prospectamos, hacemos la primera en digital, no tanto, pero en venta offline sí, prospectamos, hacemos la primera gestión, hacemos un seguimiento, escuchamos, hacemos la propuesta adecuada y luego cerramos todo en uno, ¿no? Pero es verdad que se ha desgajado, se ha profesionalizado y en digital está el tráfico que consigue la atención y consigue escuchar al cliente a través de embudos y consigue hacerle incluso una... No, te cae a ti y tú le haces la propuesta y tú cierras. ¿Es así? Sí, sí. ¿Es así? Bueno, muy interesante. Claro, yo en toda mi trayectoria era eso, había muchos compañeros que hacían muy bien la exposición, hacían muy bien la fase de venta, pero no eran buenos cerrando. Y luego, al contrario, tenía compañeros que eran muy buenos cerrando, pero a la hora de hacer la exposición eran un desastre. Yo creo que lo más difícil es el cierre, ¿eh? Sí, claro, al final es la toma de decisión. Eso es lo... No, pero ahí tú, por supuesto, tienes algunas técnicas. Yo siempre recuerdo la del sofá rojo y el sofá verde. Seguramente la conocerás, pero por otro de esto, que lo que dice la técnica esta es que cuentan la historia, ¿no? De una suegra que va con el futuro yerno y con la hija a una tienda de muebles a elegir un sofá y, bueno, va subiendo con el vendedor, tal, 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 y de repente se paran en un sofá, empiezan a verlo, se sientan, sofá de tres plazas, con una L, y el vendedor va y le suelta, ¿qué lo querrían? ¿En rojo o en marrón? Claro, el siguiente paso es que ya estaban discutiendo, no discutían si querían el sofá, ya discutían el color. Ya es un paso más a conseguir el sí y no sé qué, ¿no? Te suena, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, oye... Ineobjotable. O sea, tienes que, al final, aislar la objeción, que no es real, y centrarte en la real, si la hay y si no la hay, pues son excusas. Sí. ¿Y qué técnica de persuasión es tu preferida, Dani? ¿Qué palabras o qué juegos de palabras o qué preguntas dices, yo es que con esta pregunta, o conseguir el sí o no sé qué, ¿cuál es lo que más te dices, ostras, yo es que cuando lo tengo calentito el cliente, le digo esta pregunta y siempre caen o algo así? Si se puede decir. Si no lo cuentas y no me tienes que matar. Bueno, son muchas cosas, ¿no? No es una cosa que diga, mira, haciendo esta pregunta ya... Sin duda. Son muchas fases, evidentemente, ¿no? Pero así, a grosso modo, es hacerle ver, o sea, que se argumente, o sea, que el que se argumente por él mismo con sus palabras, el por qué y el para qué quiere conseguir este servicio o producto, eso tiene mucha potencia, ¿no? Porque no se lo esté argumentando yo, se lo está argumentando él mismo. ¿Por qué necesitarías este producto? ¿Qué podrías ganar con este producto? Esas son las preguntas, un poco. Conseguir el sí, ¿no? Que él mismo reflexione y al final que se dé cuenta que tú, Daniel, no le has vendido, es el que ha comprado. Al final ha comprado, o sea, el final de la conversación, o sea, al final es, cuando acabas la conversación, cierres o no cierres, la persona se va con un sabor de boca de esa conversación que ha tenido con el closer, es decir, que no me ha vendido, simplemente ha tenido una conversación a base de preguntas y el para qué y el por qué que quiere conseguir esto, ¿no? Porque cuando compras algo siempre es salir de una situación, no es entrar en una situación, es salir de una situación en la que te encuentras en ese momento, entonces hay que indagar de por qué quiere salir de esa situación, ¿no? Y profundizar en eso. Hay mucha psicología, ¿eh? Y neuromarketing, si quieres llamarlo así, ¿eh? En todo el proceso de... ¿Tienes un guión establecido o improvisas a veces? Mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque yo, en toda mi trayectoria en el sector de la venta, pues siempre habían guiones, protocolos de... De hecho, cuando yo inicié la andadura del comercial, había un guión que se tenía que decir letra por letra, coma por fuma. Yo también lo he vivido, creo, ¿eh? O sea, qué barbaridad. Gracias a eso, sí que es cierto que como yo no venía del sector, pues eso me ayudó a hacer mis primeras ventas, ¿no? Eso en el año 2009. Pero un closer de ventas, al final lo que te enseñan es a que tú pienses y tú hagas sin necesidad de tener un guión. Entonces, te enseñan a pensar y te enseñan a actuar y te enseñan a cómo tienes que hacer sin necesidad de tener un guión. Entonces, esa es la esencia, ¿no? Y la formación, o sea, hay que formarse y no parar de formarse. Sin duda, sin duda. Bueno, Dani Barba, gracias por explicarnos un poco cuál es tu trabajo, qué es lo que haces y qué ventajas tiene un closer de ventas. Y sin duda es una profesión con muchísimo futuro, puesto que estamos en un mundo, el de siempre, en el cual las sobrevivimos todos gracias a que empresas compran y empresas venden. Y nosotros nos dedicamos a eso, ¿verdad? Que es una gran profesión. Dani, muchas gracias y ponemos abajo cómo pueden contactar. Nos vemos. Ya te voy a volver a pillar para grabarte. No me voy a ir sin que me vendan nada. Oye, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.